Santiago Cril Miranda, aspirante a coordinador del Frente Amplio Opositor, resaltó que cuenta con una estrategia en materia de seguridad que puede dar resultados a corto plazo y que además de ser electo no acontecerían los sucesos que actualmente se han presentado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una estrategia de inteligencia que baje la violencia sin los enfrentamientos que estamos viendo, con la imposición del orden, de la ley, con el combate directo a la impunidad en todos los sentidos, quien cometa un delito, esa persona tiene que pagar por ello. Y esto tiene que ser ejemplar para que ese ejemplo pueda repetirse en todo el país y el país poco a poco vaya pacificándose, entrando al orden, porque para mí la ley es la ley y la Constitución hay que respetarla. Durante su visita a la capital michoacana y encuentro con medios de comunicación, dijo conocer de primera mano la situación de inseguridad que predomina en el Estado y afirmó que inclusive ha recorrido en diferentes ocasiones los puntos que actualmente se encuentran en disputa, como lo es la región de Tierra Caliente. Porque fui secretario de Gobernación y durante cinco años he sido el único secretario de Gobernación encargado de la seguridad interior del país que pudo con el Gabinete de Seguridad Nacional, de Seguridad Interior y de Seguridad Pública bajar la violencia en un 30%. A mí no me pasa lo que le ha pasado a López Obrador, ni lo permitiría. Cuando estuve yo en la Secretaría de Gobernación, en Bucarelli, el país estaba en orden, en paz, se podía transitar por todas las carreteras, no había una línea de ferrocarril alguna que estuviera tomada. El puerto de Lázaro Cárdenas era un puerto tranquilo, se podía descargar todo lo que importe el país, todo lo que exporta. Finalmente, añadió que de ser electo no buscaría echar culpas al pasado, sino que aceptaría sus errores y continuaría con la estrategia, que también incluye una perspectiva continental, ya que la problemática de inseguridad, aseguró, no es exclusiva de la República Mexicana. Reporto Paranoti 13, Laura Ábalos.